Música Puede ser que vuelvas a pedir perdón Pero no, no hay para qué Si lo que pasó no tiene nombre sabes bien que no Ya te olvido mi corazón No quiero más de tu calor Voy a bailar pa' estar mejor No voy a buscarte, vete y vuela pa' otra parte No eres el motivo para hoy día sonreír Yo no quiero odiarte Pero tampoco quiero amarte Simplemente olvida que mañana aquí estaré Ya márchate Que maldito error haber querido ocultar Tu traición, tu otra vida, tu verdad Te dedicaste a hacerme mal Yo siempre quise repararlo todo Y ahora vuelves con mil mensajes Robando besos, ¡ay qué cobarde! No quiero más de tu calor Voy a bailar pa' estar mejor No voy a buscarte, vete y vuela pa' otra parte No eres el motivo para hoy día sonreír Yo no quiero odiarte, pero tampoco quiero amarte Simplemente olvida que mañana aquí estaré Ya márchate Ya márchate Ya márchate Ya márchate No quiero más No quiero más Gracias por ver el video.